Todas las fuerzas para seguir con su vida. Bueno, ya está en Chile Jane Goodall, es conocida como la dama de la naturaleza. Esta mujer ha dedicado su vida al estudio de los chimpancés y su experiencia la quiere transmitir en todo el mundo para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y también el respeto a los animales. Son sonidos similares a los de los chimpancés, los observó por años en África y hoy los conoce muy bien. Esta antropóloga, primatóloga británica, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2003, estos días visita Chile. La doctora Goodall, quien ha dedicado su carrera al estudio del comportamiento de estos animales, tiene una extensa trayectoria ligada a la naturaleza que quiere compartir. Por lo mismo, ya comenzó una gira por Sudamérica en su calidad de mensajera de la paz de la ONU. Muy aplaudida fue recibida en su primera actividad en el país. En el Centro de Extensión UCS realizó el coloquio Razones para la Esperanza, atentamente fue escuchada su experiencia con los primates y luego, uno a uno, saludó a los casi 600 asistentes. La conocí a ella a través de las enciclopedias cuando era muy pequeña y mi juego favorito cuando era pequeña era jugar a ser Jane Goodall. Es un referente gigante para nosotros que ha protegido una especie tan importante como el chimpancé. Nosotros queremos seguir su línea, protegiendo principalmente al zorro Darby. ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Hola, hola! Durante la tarde de este sábado no podía dejar de visitar el Centro de Primates de Peñaflor. Para ella un ejemplo de rehabilitación y cuidado de estos animales. Con mucha alegría interactuó no solo con las personas, sino también con los monos. La presencia de la llamada Dama de la Naturaleza fue una oportunidad única que la directora del Centro aprovechó para inaugurar un museo del tráfico de animales. Visitas como las de Jane Goodall son una invitación a preservar el medio ambiente y a cuidar a quienes más lo necesitan, los animales. Mensaje que a sus 79 años quiere transmitir especialmente a los niños y jóvenes. Es por esta razón que este domingo sus actividades se enfocarán en ellos. La doctora estará en la Universidad Mayor, en el Parque Araucano y este lunes en el Zoológico Metropolitano para aportar su granito de arena a la lucha por un mundo con más armonía, respeto y paz. Claro, gente que con su experiencia de vida reunida la esperanza en un mundo mejor. Seguimos. El siguiente es un panorama ideal para este fin de semana. La segunda versión de la feria de Inventores se llama...